Yo me llamo José José Para todos ustedes, Salmoado Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias, mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Con mucho cariño Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al naufragio Lo vivido Por nuestro amor Por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Ya lo ha pasado Pasado No me interesa Se han sufrido Y lloré Todo quedó En el aire Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí Ha quejado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Y me he enamorado Qué feliz Qué feliz Qué feliz Ya todo He olvidado A todo El pasado Ya le dije Adiós Adiós Mil gracias Por tanto amor Fuerte el aplauso Para José José No sé el jurado Pero el público Vibró Y nosotros también José José Muy buenas noches Buenas noches Mira José José Lo hiciste muy bien Me gustó mucho Realmente Te hemos concentrado Esta noche A veces puede uno Estar o no estar De acuerdo Con entrar En una zona De riesgo En la eliminación Pero uno siempre Tiene que dar Lo mejor de sí Y demostrar Que merece Quedarse en la competencia Esta noche Lo hiciste bien Para mí Ya vamos a ver Qué sucede Muchas gracias ¿Qué le parece José José Se fue molesto A la nominación Y hoy parece Que dejó fluir todo ¿Cómo se siente? Primero que nada Quería explicarle Al jurado Y a todo el país A veces uno En ese momento De rabia A lo mejor Pero lo que quiero explicar Yo no es que me crea Mejor imitador O diga Yo sé que tengo Un montón de errores Tengo para mejorarlo Sé que me falta Mucho para mejorar Simplemente que a lo mejor En mi momento de enojo Igual pedir disculpas A todo el país De frustración No, no te preocupes Tampoco lo hizo De mala manera Simplemente Expresó lo que sentía Y eso no está mal Si lo hace